En este momento nos trasladamos al Palacio de Miraflores para escuchar palabras del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Sí, bueno, ya tengan todos los usuarios, usuarios que se tienen que estar en un momento en el restaurante de la televisión, ¿a qué efecto la encontramos? Son las 8 y 48 minutos de esta noche del 18 de abril. Hoy vengo llegando del estado Barracas, de La Guaira, una actividad extraordinaria llena de la energía buena, de la energía positiva de nuestro pueblo en las calles. La inauguración de una plaza y de un paseo monumental, yo creo que es la plaza y el paseo más hermoso que yo haya visto en Venezuela, salvo el de Maracay. Con una vista al mar extraordinaria y con un conjunto de instalaciones fuera de serie, de verdad la arquitectura, la ingeniería con que se diseñó y construyó esta inmensa plaza, merecen un premio nacional e internacional sin lugar a duda. Y allá tuvimos contacto con la juventud musical de Venezuela, con la juventud de la danza, del teatro y con todo un pueblo. Yo me quedé impresionado cuando estábamos llegando, bueno, a una recta principal de la avenida Sublet, se llama, ¿verdad? La recta, la recta esta que va hacia el puerto, yo iba manejando y nos tuvimos que bajar varias veces. Por ahí quedaron los videos tomados desde la cámara del capitán Francisco Escalona. El testimonio ya circulando por Facebook y por las redes sociales de estos momentos maravillosos de contacto con nuestro pueblo, con su alegría, con su esperanza, con su necesidad, con su sonrisa y con su palabra de aliento. Adelante Maduro, no te rindas, seguimos en batalla, cuenta con nosotros, que Dios te bendiga, todo nuestro amor. Gracias al pueblo de Vargas, al pueblo de La Guaira, igual que la semana pasada, al pueblo de San Félix, Puerto Ordaz, el pueblo de Apur, el pueblo de Huarico, el pueblo de Barcelona. Y así estaremos todos los días, jueves, el pueblo de Barquisimeto, de Lara, con la Divina Pastora, pueblo de Caracas, de Miranda. Y esta semana iremos a varios estados, jueves, viernes, sábado, domingo, gobierno de calle. Hoy entregamos esta obra, que forma parte de 120 obras que vamos a entregar en el transcurso de este año. La inversión para el crecimiento económico y además para entregarle obras de beneficio colectivo para toda la comunidad. Vargas es otra. La generación nuestra, cuando vas a Vargas, siempre recuerda aquellos días tristes de diciembre de 1999, enero, febrero, marzo, año 2000, donde todo quedó destruido. Y cuando uno ve pasar el tiempo, si no hubiera sido por la revolución bolivariana, Vargas hubiera quedado, como han quedado tantos países y tantas ciudades, en el capitalismo sepultado, en el dolor, en la muerte. Tuvieron ruinas todavía. Una inversión gigantesca que hizo nuestro comandante Hugo Chávez. Y una inversión tremenda que he mantenido. Le agradezco al gobernador, general en jefe García Carneiro, al alcalde, querido mayor general Alcalá Cordones, generales de la lealtad. Y al pueblo de Vargas, gracias, gracias, gracias. Llegando, bueno, yo anuncié que hoy quería hablarle al país, 18 de abril. Saludo muy especialmente al vicepresidente ejecutivo, ministros, ministras, el alcalde, el compañero ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, general en jefe. Y el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comandante de componentes de la milicia nacional, el jefe del Estado Mayor del CEO. Estamos trabajando y activándonos, enfrentando, sin lugar a dudas, lo que es la arremetida más criminal y brutal que se haya hecho en los últimos años contra la paz, la democracia y la constitución venezolana. Hemos enfrentado todos estos días de conspiración, todas estas semanas, con equilibrio, con serenidad, con firmeza constitucional. Trabajando y sin abandonar una sola de las tareas, de la atención, de las misiones, de las políticas sociales, de la educación, la cultura, la vivienda, la vida de nuestro pueblo, la agenda económica bolivariana, la gran misión de abastecimiento soberano, los CLAP, los carnes de la patria, sin abandonar ni un segundo nuestros deberes, nuestras obligaciones, nuestro trabajo permanente. Para seguir echando bases a la paz verdadera, que es la paz con igualdad, la paz con justicia, la paz con pueblo. La paz de los pueblos se construye con igualdad, con justicia. Pero también enfrentando una arremetida internacional encabezada por el Departamento de Estado y las instituciones fundamentales del gobierno de los Estados Unidos, que ha ordenado una arremetida contra el gobierno revolucionario que presido, contra las instituciones de Venezuela, para originar, provocar una intervención imperialista y someter a nuestro país a una nueva esclavitud. No exagero cuando lo digo, nos quieren volver a la esclavitud de los pueblos subordinados a los mandatos guerreristas e inmorales del imperio de los Estados Unidos. Nuestro pueblo ha conocido la libertad y no se va a dejar arrebatar, no se va a dejar robar su libertad, su soberanía, su dignidad, su honor, que nos hace sentir orgullosos y orgullosas, ustedes, queridas mujeres, del pueblo que hoy somos, con pensamiento propio, con una visión propia, con un modelo propio de desarrollo económico, social, político, con las banderas de Bolívar, por fin vivas, y en pleno desarrollo, con un legado que es único en el pensamiento, en la doctrina, en la filosofía, y en la acción, en el ejemplo, en la obra, que es el legado del comandante Hugo Chávez. Nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías. Nos quieren volver a la esclavitud. Yo le explicaba en estos días a nuestro pueblo, en las comparecencias que he hecho, en el acto extraordinario de ayer también, con la Milicia Nacional Bolivariana, con motivo de sus siete años de fundada oficialmente, nuestra gran milicia, un saludo a los milicianos y milicianas que me ven, a toda su familia, y también le explicaba a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, baluarte de la integridad, la soberanía y el honor militar. Les decía que hay una variable clave para explicar el porqué de la aceleración de la conspiración interna, del complot interno y de la agresión contra nuestro país. Seguramente pudiéramos agregar compañero Diosdado Cabello, Héctor Rodríguez, Canciller de Alci Rodríguez, compañero Jorge Rodríguez, compañera Silvia Flores, compañero Elías Agua, compañero Adán Chávez Fría, almirante en jefa, seguramente pudiéramos agregar elementos que expliquen por qué la arremetida de la derecha golpista, por qué el camino de la violencia otra vez, por qué el camino del complot, por qué el camino de la desestabilización abierta, vulgar, otra vez, por qué hay una ración de carácter geopolítico en la región y para mí es determinante y se lo explicaba a varias personas y yo pido que me escuchen, compatriotas. Hay una razón determinante, es la ascensión al poder político de los organismos claves de la administración estadounidense de extremistas de derecha que usan los métodos guerreristas, golpistas, intervencionistas como su forma y modos operandi a lo largo y ancho del mundo. Han vuelto los métodos extremistas. No es que con Obama no fuera mejor, pero Barack Obama, el partido demócrata, sin lugar a dudas, que dejó una herencia muy negativa contra Venezuela, sin lugar a dudas, eran políticos. respondían a una doctrina, a una visión política, actagónica a la visión política de América Latina, del Caribe, a la visión bolivariana. Ahora, al frente de organismos fundamentales están extremistas y los Estados Unidos se está dando una especie de caos en las instancias fundamentales que mandan, que gobiernan. Todo esto tenemos que entenderlo muy bien. y hacerlo entender. Ya nos pasó una vez una situación similar cuando hubo el cambio de administración entre Bill Clinton y George W. Bush. una situación similar, aunque no igual. En aquella época el presidente Chávez logró tener un nivel de comunicación con el presidente Bill Clinton y la administración demócrata de entonces. La revolución bolivariana apenas empezaba en el año 99, 2000, proceso constituyente, popular constituyente en el 99, luego el proceso ejecutivo del proceso popular constituyente y una vez que llegó el 20 de enero 2001 ustedes que son precisos historiadores, especialistas, generales y almirantes de la patria, estudiosos del fenómeno geopolítico. 20 de enero 2001 con el cambio de administración ya en el mes de marzo, abril, mayo comenzó el movimiento geopolítico en el mundo y en relación a Venezuela comenzó la radicalización extremista de una oposición que hasta ese momento había estado en el juego de la política que había ganado en las elecciones como siempre un grupo de diputados, un grupo de gobernadores, un grupo de alcaldes y luego de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 comenzó un proceso total de radicalización extremista de la derecha venezolana que los llevó al camino sin sentido sin salida del golpismo y de la derrota total porque Venezuela no está dispuesta a aguantar golpismo de ningún tipo. Habría que compañero Ernesto Villegas Polojac ministro del poder popular para la comunicación información siempre presente estamos en la guaira ahora agarró un poco de color con el calor y con el sol habría que buscar septiembre octubre septiembre octubre 2001 para que ustedes vean el proceso compañeros del CEO de radicalización extremista de la oposición en su momento hay que tener gran conciencia son las nueve de la noche nueve y dos minutos pero hay que tener gran conciencia de cómo se produjo en un primer ciclo extremista golpista y aunque el imperialismo nunca ha dejado de conspirar y la derecha en Venezuela ha habido etapas de etapas y las similitudes con el proceso de ahora son los mismos yo recuerdo al señor Julio Borges un poco menos calvo un poco menos viejo un poco menos decadente que hoy con las mismas cejas eso sí el CJ de siempre yo recuerdo diputado de la asamblea llamando a que Chávez renunciara en septiembre a cuente que si el comandante Chávez había ganado ocho elecciones continuas y tenía un año apenas de haber sido electo con la nueva constitución lo recuerdo que fue cuando Chávez nuestro comandante infinito acuñó el término descuálido yo tengo eso aquí porque lo viví nadie me lo contó lo vivimos es fácil conseguir estos testimonios es muy fácil están las hemerotecas están los videos lo recuerdo perfectamente a él porque yo recuerdo que en las reuniones del CTN el comando táctico nacional del movimiento quinta república evaluábamos y a cuenta de que que le pasó a este señor decíamos y después salió Fede Cámara a decir que estaban pensando convocar un paro nacional del país y salió Carlos Ortega olvidado abandonado en la miseria quien sabe donde en Perú a decir que la CTB también pensaba un paro general general y salió los mismos diablos con sotana que salen hoy los mismos diablos con sotana salieron con el mismo discurso de odio de división del anticristo son los mismos ellos en su odio ellos en su maldad y somos los mismos nosotros en nuestro amor por la patria en nuestra decisión de luchar y en nuestra seguridad de vencer somos los mismos factor geopolítico clave George W. Bush se planteó ya están los documentos desclasificados nadie puede decir que ya no es así sobran documentos desclasificados que hay que clasificarlos nosotros donde la decisión estratégica del imperio estadounidense y la administración Bush fue acabar con la revolución bolivariana tumbar al comandante Chávez antes de invadir Irak adelantar y abortaron todos los procesos y luego entraron en la espiral 10 de diciembre de 2001 convocatoria al gran paro nacional y conspiración marcha marcha remarcha recontra marcha violencia ataques terroristas embajadas 2002 todo lo que hicieron golpe de estado y contragolpe insurreccional cívico-militar del pueblo bolivariano victorioso hay diferencia hay diferencia una diferencia muy grande es que nosotros éramos unos muchachos inocentes jojoticos como dijo Diosdado ayer en una rueda de prensa éramos unos jojotos y todavía confiábamos excesivamente en la palabra de esa derecha y de sus voceros creíamos que ellos tenían palabras todos fueron obligados empujados al camino golpista a la aventura golpista al cortoplacismo todos fueron obligados todos fueron empujados y todos se metieron en el golpismo cuesta conseguir un solo vocero político de la derecha que no haya estado en el golpismo dice Henry Ramos Alud que él es el único y que él sabe que un mes antes del golpe a Chávez ya habían redactado el decreto para disolver los poderes ya el decreto del gobierno de Pedro Carmona Estanga Ramos Alud lo conoció un mes antes del golpe de estado lo mismo dijo en paz descanse el historiador Jorge Olavarría sobre eso hay bastantes Ernesto bastantes videos documentos Ramos Alud y Olavarría muy conocidos vivían cerca las casas de ellos una vez estuvimos en casa Olavarría antes de este proceso constituyente recuerdo Silvia Freddy y yo y cuando llegamos a la casa Olavarría ahí estaba Ramos Alud nosotros hemos recorrido bastantes caminos ya no somos los muchachos inocentes que denunciamos va a haber un golpe 22 de enero en la sede de la comisión de defensa de la asamblea nacional presidida por Francisco Emeliat Francisco Emeliat Pedro Carreño Silvia Flores y el diputado Nicolás Maduro denunciamos el perfecto manual de golpe de estado 22 de enero va a haber un golpe 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 y nos dieron el golpe no lo hemos dicho y lo ratifico hoy eso se acabó nosotros vamos a combatir vamos a afrontar y afrentear a los golpistas y los vamos a derrotar con el pueblo y la fuerza armada unida en paz con la constitución en la mano que va a haber un golpe que va a haber un golpe y la prueba mayor es que el golpe se dio pues todos los negaban y aquí vino un Pedro Carmón Estanga a disolver la constitución a imponer una dictadura a disolver todos los poderes es que aquí quien disolvió los poderes fue la mut y la derecha son los mismos y aplaudían y gritaban democracia 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 y aquí quien rescató la constitución y restituyó los poderes fue el pueblo en la calle el de a pie el hombre y la mujer humilde de la calle hay una razón geopolítica fundamental la llegada de los extremistas al poder en los Estados Unidos y no podemos ocultarlo es la razón geopolítica fundamental para la agresión de los gobiernos fracasados de la derecha latinoamericana contra nuestro país para el intento fracasado y derrotado de aplicación de la carta de la OEA contra Venezuela y para la agresión directa que se expresa en el comunicado del departamento de estado que acaban de publicar hace una hora contra Venezuela anunciando el golpe de estado el departamento de estado anuncia el golpe de estado en Venezuela hoy en un comunicado 18 de abril 9 y 10 de la noche venezolana estuvimos leyéndolo ahora analizándolo con sus partes tal guión quien quiera ver compañeros militares compañeros del gobierno hombres y mujeres del pueblo que me escuchan quien quiera ver el guión escrito para generar violencia muerte caos que hemos logrado neutralizar y derrotar hasta el día de hoy de manera brillante con la constitución en la mano leas el comunicado del departamento de estado de los estados unidos de norteamérica ahí está el plan ahí está el plan ahí está el guión porque alguna gente se arrima a tesis peregrinas que está pidiendo la oposición yo pregunto que están pidiendo están pidiendo que le quieren entregar una carta a Tarek William Saab presidente del poder ciudadano eso es muy sencillo donde quieran y cuando quieran le pueden entregar una carta y porque le quieren entregar una carta a Tarek William Saab han convocado en más de 10 oportunidades marchas violentas para quemar el tribunal supremo de justicia para agredir a la ciudadanía por eso es que han quemado ambulatorios de salud los metrobuses la estación del metro los camiones que distribuyen los CLAP por eso es que han asesinado gente inocente para entregar una carta no es un chiste es la realidad es la verdadera realidad que piden que quieren más allá de su discurso y su guión quieren asaltar el poder político en Venezuela y no se lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia porque el poder político en Venezuela le pertenece a un pueblo que es el único soberano y garante de las instituciones de la vida social y de la paz de la república el pueblo de Venezuela en el programa los domingos con Maduro el domingo de Ramos que lo hicimos en la bella ciudad de Barquisimeto en el monumento más grande monumento mariano más grande del mundo de la divina pastora yo dije estoy ansioso de que el consejo nacional electoral convoque elecciones y salieron ellos a declarar que estaban en contra de las elecciones posicionaron varios días unas etiquetas donde ellos declaraban es una cosa de locos y después ellos declararon abiertamente ahí están las declaraciones de los principales voceros de la derecha extremista violenta golpista de Venezuela ¿qué quieren? ¿quieren la violencia por una segunda razón ya nacional? si hay una razón determinante en los geopolíticos regional que es la llegada de los extremistas y golpistas intervencionistas a posiciones claves del poder de Estados Unidos y el caos que se ha provocado con la llegada del presidente Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y el avance de los sectores guerreristas que lanzan bombas en Afganistán que le lanzan misiles al pueblo de Siria que amenazan una guerra nuclear en la península coreana hay una razón nacional compañeros y osdados compañeros compañeras Elías Taret Héctor es que quieren impedir en el mes de abril que se consolide definitivamente como se va a consolidar la recuperación económica del crecimiento la expansión de la producción de la generación de empleo la recuperación y expansión de las misiones socialistas con los 10 millones 500 mil carnetizados que el país siga en su rumbo de normalización de recuperación de superación de los problemas calculaban bajo los auspricios de un genio de la economía llamado José Guerra señor con quien hay pruebas graves ya de su participación con sicarios criminales de la cota 905 del valle la contratación por parte de este diputado de sicarios y asesinos para ir a agredir a su propia gente ya hay pruebas sobre eso que en su momento presentaré oficialmente ante las autoridades judiciales del país el diputado José Guerra claro él es un genio y él le aseguró al mundo financiero de Nueva York y a los que se asumen como líderes y dirigentes de la oposición en la llamada que Venezuela iba a caer en default porque no saben la capacidad que tenemos para cumplir nuestras obligaciones y deberes y Venezuela en abril ha pagado todos sus compromisos y seguiremos pagando todos nuestros compromisos a tiempo adelantado una semana antes teníamos los dos mil y dele de millones pues dos mil quinientos cincuenta millones de dólares para pagar una semana antes ahí en cuenta a la vista y así seguiremos actuando nosotros la segunda razón compañeros tomen nota para que le expliquemos a nuestro pueblo la segunda razón es una emboscada para impedir la recuperación económica la expansión económica que tanto necesita Venezuela que tanto estamos bregando que tanta gente trabaja todos los días y debería ser el único centro de atención de todos los venezolanos y venezolanas la recuperación económica la expansión económica el fortalecimiento de los CLAP el lanzamiento próximo del CLAP de salud del CLAP maternal el logro de la periodicidad en todos los estados del país cada 15 días del CLAP el CLAP y los planes especiales de proteína animal el plan carne el plan pollo el plan huevo el plan pescado pues la feria del pescado bueno nosotros estamos concentrados en eso entonces una razón que suma la mezquindad la codicia el egoísmo que mueve a los principales jefes que toman decisiones en la oposición extremista de derecha venezolana impedir la recuperación y esa recuperación solo la podemos lograr nosotros la derecha no tiene capacidad para gobernar este país para recuperarlo de manera autónoma soberana para generar riqueza para invertir en quien la riqueza en el pueblo en la salud en la educación en la vivienda de nuestro pueblo en la familia en la mujer no tienen capacidad porque no son autónomos entre otras cosas no tenemos una derecha nacional nacionalista autónoma tenemos una derecha transnacionalizada de rodilla yanquisizada si se puede decir es una derecha yanquisizada dependiente no tiene autonomía no es nacional no tiene soberanía para tomar decisiones además es una derecha muy corrompida que ha recibido millones de dólares de los centros de poder mundial para entregar la patria en bandeja de plata esta es la verdad esta es la auténtica verdad la segunda razón sólida y de peso y hay una tercera razón que es eminentemente política producto de las circunstancias que hoy explicaba el general García Carneiro circunstancias muy especiales hubo una victoria electoral circunstancial de esta derecha reconocida por mi como jefe de estado al minuto de ser proclamada por el consejo nacional electoral era la elección número 20 en tiempos de revolución nosotros hemos ganado 18 elecciones desde el proceso popular constituyente desde la asamblea constituyente desde la relegitimación los referéndum 18 elecciones en la línea y prácticamente ninguna elección ha sido reconocida por esta derecha y por el imperio norteamericano incluyendo la elección al presidente de la república del comandante Chávez y de este humilde obrero Nicolás Maduro que está aquí ellos han ganado dos elecciones la primera una reforma constitucional que ganaron por como decía el comandante Chávez por un flycito detrás de primera está bien pero que gigante el comandante Chávez ¿verdad? salió al minuto el segundo que el CNE dijo los resultados que eran muy cerrados había compañeros y compañeras que sostenían que esperáramos las actas manuales de algunos lugares del interior y pudiéramos ganar y él dijo así no quiero ganar y aceptó los resultados anunciados por el CNE al segundo acepto los resultados administren su victoria como dijo él y a mí me tocó entonces también en el mismo espíritu decirle reconozco la asamblea nacional y fue lo primero que hice en enero dos mil 2016 fui a la asamblea nacional como presidente de la república y lo primero que hice es señor Henry Ramos Alup otrora presidente y mancillado por la propia oposición señor diputado presidente de la asamblea nacional lo reconozco como tal y espero que podamos tener relaciones de respeto y cooperación como manda la constitución es como que le hubiera hablado una pared es como que yo me pusiera a hablar con esa pared amarilla si la pared me responde es un milagro no va a responder hicieron todo lo contrario y ahí viene la tercera razón para que tomen nota nuestros estudiantes dirigentes universitarios nuestros líderes de los barrios de los CLAP de los consejos comunales de los CLP de las VCH de los colectivos de los congresos de la patria del gran polo patriótico del PSUV y bueno toda la gente sincera honesta de este país han fracasado en la asamblea nacional y su fracaso total en la asamblea nacional hundió al poder legislativo venezolano y hundió a la oposición venezolana a la nada hoy son la nada en el espectro político del país quieren tapar eso con violencia con un golpe apoyado por gobiernos imperialistas para ver si tiran un manotazo y ganan una pelea que tienen perdida en lo político la tienen perdida en la política y se la hemos ganado con paciencia y sabiduría estratégica con confianza con trabajo con honor con moral se la hemos ganado en buena lic le hemos ganado la batalla contra el golpismo 2016 2017 y la asamblea nacional es la nada la hundieron en el estiércol más profundo de sus ambiciones y su codicia y de su locura porque hay parte de locura la codicia lleva al ser humano a la locura decía Ernesto Che Guevara ¿no? ¿cómo es que decía el Che Jorge? capitalismo convierte un monstruo a los seres humanos los demoniza el individualismo la mezquindad la codicia la ambición de poder y más entre esos grupos que están siempre matándose con los cuchillos afilados la tercera razón es política su fracaso quieren tapar su fracaso son tres razones vitales cuando nos preguntamos del porqué de la conducta descarada golpista abierta y criminal de sus principales voceros lo que ha hecho el señor Julio Borges una vez más el día de hoy configura un delito contra la constitución y así debe ser procesado más temprano que tarde por la justicia nacional debe ser procesado cuando llama abiertamente un golpe de estado a la división de la fuerza armada al desconocimiento de sus autoridades legítimas al desconocimiento de sus mandos y al desconocimiento de su comandante en jefe eso es un delito que está tipificado en los códigos penales del país en los códigos militares y está tipificado claramente como una ruptura y un llamado a golpe de estado en Venezuela se pavonea no es la primera vez ya ellos llamaron y quedaron los los videos la evidencia a disolver todos los poderes en el año dos mil dos conocían del golpe de estado y jugaron adelantado y sacaron una publicidad que quedó para toda la vida donde hablaba igualmente menos viejo menos arrugado menos decadente Julio Borges y llamaba que había que disolver la fiscalía general la asamblea nacional las gobernaciones todo eso todo lo decía el tribunal supremo y luego sus principales dirigentes salieron a cazar ministro y a cazar pueblo lo que pasa es que el pueblo y la fuerza armada no le dieron tiempo porque en 48 horas se revirtió el golpe de estado muchachos muchachas que me escuchan jóvenes de la patria que tener conciencia histórica conciencia despierta activa de lo que ellos han hecho lo que hemos enfrentado y como lo hemos derrotado siempre por el camino de la verdad nosotros somos la verdad somos el camino y somos la vida dijo nuestro señor Jesucristo y por el camino de nuestro señor Jesucristo con la verdad siempre ha ganado la vida en Venezuela y volveremos a ganar una vez más seguiremos ganando en el 2014 se descubrió y se abrió un juicio que estaba en curso pleno desarrollo donde el señor Julio Borges también involucró a un grupo de militares activos y les dio y les dio órdenes de bombardear Telesur el ministerio de la defensa el palacio presidencial el consejo nacional electoral Julio Borges surgió en el juicio un grupo de oficiales lo señalaron señalaron en qué casa fue en la castellana en su momento no dieron los tiempos del juicio que cumpliendo todos los extremos legales y jurídicos no dieron los tiempos para presentar ante el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional el levantamiento de la inmunidad para hacer el juicio y detener al señor Julio Borges no dieron los tiempos en su momento pero el juicio está ahí él pidió reuniones con varios personeros con varias personas envió mensajes no voy a dar nombres pero lo voy a dar en estos días pidió de rodillas una reunión conmigo se los digo así así me lo mandó a decir con un vocero de la oposición que habló conmigo que él iba donde yo le dijera pero que él me juraba y me iba a demostrar que nunca había estado metido en un golpe de Estado que nunca había buscado militares activos que nunca había estado en esa reunión ni nunca había dado las órdenes de bombardear y matar yo le mandé a decir que no creo ni una palabra de la que dice y que él jamás se metería en una aventura golpista de esas características que él se había opuesto al golpe del 2002 es un bipolar es un hipócrita es un fariseo este señor Julio Borges lo señalo con nombre y apellido frente al país porque él que ha asumido la responsabilidad de encabezar el golpe de Estado que ha decretado desde el día de hoy en las escalinatas de la Asamblea Nacional y el mundo entero tiene que repudiar junto al pueblo de Venezuela este llamado al golpe de Estado que ha hecho el señor Julio Borges desde las escalinatas del Palacio Federal Legislativo el pueblo entero tiene que repudiarlo ha asumido la jefatura y el liderazgo de este golpe de Estado cantado que vamos a enfrentar y a derrotar con toda la firmeza constitucional que me dan las leyes que me da el pueblo en unión cívico-militar lo digo con tiempo lo digo claro lo digo desde una palabra certera dicha desde la profundidad del deseo de paz que nos mueve lo digo con la moral de quien como presidente ha convocado una y mil veces al diálogo a la palabra al entendimiento a la paz lo digo con la moral de quien desde las calles como diputado y luchador social acompañó a nuestro comandante Chávez a derrotar a los mil demonios a los mil golpes de Estado en todos los años que le tocó a él estar al frente de nuestra revolución y de nuestro país lo digo con moral que la tengo y con mi máxima voluntad de paz para el país pero no podemos permitir esto no se puede permitir compatriota que se haga un llamado al golpe de Estado abierto tenemos que combatirlo tenemos como tenemos con que y queremos hacerlo ha llegado la hora del combate compatriota alerta pueblo ha llegado la hora de decidir el futuro y el destino de nuestro país estamos en horas cruciales del destino de nuestra patria y así se lo digo a todo nuestro pueblo y yo voy a estar al frente de esta batalla aquí me encontrarán al lado de ustedes siempre al frente porque tenemos la verdad de nuestra parte y no vendrán unos asaltantes de la oligarquía interna de la derecha extremista con el guión escrito por el Departamento de Estado asaltar el poder político de Venezuela se equivocaron con nosotros se equivocaron de país así lo digo y así lo denuncio los Estados Unidos de Norteamérica el Departamento de Estado ha dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista descarada para la intervención de Venezuela así lo digo y así lo enfrentaré no solo lo digo sino que lo enfrentaremos queremos la paz prepáremonos entonces para la paz prepáremonos para conquistarla el día de hoy los organismos de seguridad del Estado han desmantelado varios grupos en primer lugar en horas de la tarde capturamos a uno de los cabecillas del complot militar que venimos desmantelando desde hace tres semanas en el país ya se encuentra preso y además con los procesos judiciales en la jurisdicción militar que está procesando a todos los complotados civiles y militares retirados como es este caso o activos ya capturados o en fuga hacia Colombia como hay un grupo la justicia militar severa y además como comandante jefe yo tomando decisiones severas también porque están jugando con lo más hermoso lo más sagrado que tiene la república la unión la unión del país la unión cívico-militar la paz en un país con todas las posibilidades y solo por un mandato imperial solo por la mezquindad de esta oligarquía solo por la emboscada para que el país no se recupere y se consolide mucha firmeza hace falta de todos nosotros mucha firmeza hace falta de usted compatriota que me escucha si de usted es con usted querido compatriota es con usted querida compatriota hace falta mucha firmeza mucha claridad que cada quien se defina si estamos con la patria la constitución la democracia y las libertades o vamos a dejar que este grupo de asaltantes del poder pretendan imponer otra vez la violencia la escalada la muerte y una intervención que le costaría sangre, dolor y lágrimas a un pueblo histórico como el nuestro que cada quien se defina yo confío en la fe en el amor y en la calidad espiritual moral y política del pueblo de Venezuela y por eso tengo toda la voluntad y toda la fuerza espiritual para convocar al pueblo de Venezuela al combate en paz a la movilización a la defensa de este proyecto de país a la defensa de la paz la soberanía convocarlos convocarlos a todos en el mayor grado de unión de participación las grandes batallas que hemos dado en todos estos años las hemos dado en paz y las hemos ganado que gran batalla se dio aquel 13 y 14 de abril 2002 y como la hicimos como pueblo en la calle con unión cívico-militar en paz el milagro de la paz ha sido producto de esa unión cívico-militar y de una gran conciencia además hoy capturamos en segundo lugar a un grupo de infiltrados que venían del interior del país se hizo una requisa en los más de 300 hoteles de diversos signos en Caracas Sabana Grande en la Plaza Venezuela en el centro de la ciudad y se capturó a un grupo de comando de la oposición convicto y confeso con armas y con planes para agredir a la movilización convocada por la derecha el día de mañana 19 de abril está en pleno proceso de búsqueda y captura de cómplices de este grupo y de desarrollo de investigación quería mostrar algunos elementos pero me han aconsejado y estoy de acuerdo la mayor prudencia porque el proceso está en pleno desarrollo el despliegue de la investigación y la captura de los implicados en este plan y estamos a la búsqueda y captura en las próximas horas de los operadores logísticos que mueven el dinero los financieros y mueven también la violencia y los mercenarios para todo esto ya ustedes han visto la acción de los organismos de inteligencia y de los órganos de justicia nacional sobre estos sectores mi llamado es a la paz frente a este escenario he decidido activar el plan estratégico especial el plan estratégico especial cívico militar para garantizar el funcionamiento de nuestro país su seguridad el orden interno y la integración social plan zamora plan zamora que me ha sido presentado por el comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana atención a los jefes de red que me escuchan les habla su comandante jefe atención a los jefes de sodi inmediatamente debe ser activado el plan zamora en su primera fase verde activar la fase verde del plan zamora para derrotar el golpe de estado la escalada de violencia y garantizarle la paz a venezuela a toda venezuela voy a proceder a firmar la orden de operaciones como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana para que se active bajo toda la estructura militar policial y civil del estado venezolano el plan zamora en su primera fase verde en defensa del orden interno en defensa de la paz y para derrotar el golpe de estado que ha sido llamado desde washington y secundado por este señor julio borges firmo este documento cúmplase de manera inmediata plan zamora no más golpes de estado en venezuela ya basta de conspiraciones y de complot país de plena democracia y libertades van a venir estos extremistas a forzar una realidad de una venezuela que lo que quiere es trabajo prosperidad educación cultura como vimos hoy y todos los días vemos el jueves 20 por ejemplo el jueves 20 voy a estar ya completando compañero completando los 23 estados del país más el distrito capital las 24 entidades federales como territorios barrio adentro 100% y le estaremos prestando 100% de servicios de medicina primaria preventiva comunitaria al pueblo de venezuela el jueves 20 llegamos a la meta el jueves 20 de abril para felicidad de venezuela 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 lo que quiere es salud educación vivienda dignidad honor valores venezuela lo que quiere es patria patria respetada en paz venezuela lo que hemos querido y queremos ese es el sueño grande de nuestro libertador simón bolívar es el sueño grande de hace 200 años de los pardos los mestizos los rebeldes que se alzaron en la plaza mayor de caracas aquel jueves santo el 19 de abril de 1810 207 años es una fecha que hemos celebrado nosotros por siempre lo hemos celebrado aquí en los bolivarianos los revolucionarios esa es nuestra fecha es fecha de independencia de rebeldía de grito de patria cuando empezó a nacer la patria 19 de abril 1810 empezaron a hacerse realidad los sueños de jose leonardo chirino de igual de españa de francisco de miranda y de los libertadores que se levantaron en esa hora José Félix Rivas Simón Bolívar 19 de abril no ha habido 19 de abril de ningún año de la revolución boliviana y mucho atrás que no estuviéramos nosotros en las calles marchando con nuestra bandera tricolor si amarilla azul y roja porque es amarilla azul y roja quien la pone al revés la deshonra la ofende ofende a la patria es amarilla azul y roja como la pintó Miranda para que fuera la bandera de Colombia es amarilla azul y roja como fue el estandarte que llegó victorioso a Boyacá a Junín a Ayacucho en Carabobo se vistió de gloria y de victoria es amarilla azul y roja que debemos llevarla a las calles a las marchas a la lucha y no al revés como de manera deshonrosa ha ordenado la derecha invertir nuestro símbolo patrio máximo porque es el estandarte de la libertad el estandarte victorioso de los ejércitos libertadores esa bandera no surgió de un concurso de una marca de jabón o quien sabe de que no esa bandera surgió de la sangre que nuestros libertadores dejaron en los campos de batalla para defenderla como estandarte de la libertad de ahí surgió esta bandera gloriosa hace 207 años el pueblo de Caracas le dijo no al último capitán general imperial que gobernó esta tierra 207 años le dijeron que no al despotismo colonial a la inquisición imperial europea porque la inquisición la inventaron en Europa que hoy vienen a cuestionar nuestra rebeldía y nuestro modelo y nuestro modelo de libertad e independencia ustedes señores imperiales herederos de los imperios europeos inventaron la inquisición el despotismo fue su estandarte y parece que vuelve a ser su estandarte los tribunales de inquisición contra la Venezuela bolivariana no a la dependencia pasó a la historia el gesto del pueblo y cada 19 de abril lo decía nuestro comandante Chávez en el año 2010 cuando le tocó presidir por lo más alto la celebración del bicentenario de los 200 años el 19 de abril de 1810 cada 19 de abril debemos decirle no al colonialismo no al imperialismo no a todas las formas de dominación y subordinación que hay en el mundo no al racismo no al esclavismo 19 de abril 2017 mañana el pueblo patriota en las calles en paz debe decirle no al golpismo no al intervencionismo no al entreguismo de la patria no a los golpistas no a la violencia yo llamo a la paz y en estas horas ya casi siendo las 10 de la noche ¿verdad? llamo al respeto a la constitución llamo a la sensatez de quienes dirigen a los grupos de la oposición para que eviten una tragedia que llene de luto y violencia a nuestra patria todos los planes que estoy activando es para seguir garantizando con la constitución la paz de la república el derecho a la libre manifestación está garantizado totalmente pero todos los derechos están regulados y necesitan de las permisologías sabe la oposición que el 19 de abril es fecha de patriotas y revolucionarios y que ante la amenaza golpista y el guión intervencionista del departamento de estado el pueblo de Venezuela se ha convocado a una inmensa manifestación en el municipio libertador de Caracas la histórica ya en las calles hay cientos de personas en las avenidas en Plaza Venezuela en la avenida Bolívar ya que van a dormir allí y mañana va a ser una gran manifestación donde el pueblo le va a decir no a los golpistas y el pueblo con su sonrisa le va a decir sí a la patria sí a la paz han convocado ustedes una manifestación ustedes tienen todas las garantías para hacerlo en el este de Caracas como siempre se encargará la policía del estado Miranda las policías de los municipios Chacao Baruta Sucre de como siempre prestar los servicios correspondientes a la seguridad y al orden público llamo a la sensatez para que cesen en su agresión al país y en la violencia recurrente a través de grupos de mercenarios y otras formas de violencia que ya le han hecho daño a nuestra patria en el transcurso de toda esta semana nunca antes había sucedido lo que ustedes hicieron señores de la derecha extremita en una semana santa nunca antes no será suficiente las veces que comentemos y reflexionemos sobre este hecho ¿de dónde salió de dónde salió tanto odio señores del anticristo de dónde surgió tanta locura para sabotear las misas en las iglesias para convocar el día del nazareno a tomar la iglesia de Santa Teresa y impedir el nazareno que sus devotos por miles salieran en paz de dónde surgió tanta locura atajemos la locura con audacia con decisión con la constitución somos hombres de paz somos hombres y mujeres que escribimos esta constitución y la hemos defendido con nuestra vida y sabemos que esta constitución es la base de la convivencia y la paz nacional sabemos que esta constitución ha pasado todas las pruebas y seguirá pasando todas las pruebas que vengan estamos preparados para lo que ustedes intenten pero una vez más confiando en el poder de la palabra les hago un llamado a que cesen en su escalada golpista en sus llamados a la violencia y den un aporte a la paz del país que bastante se lo de la convivencia y el funcionamiento institucional están abiertas siempre las puertas de diálogo y palabra y conversación están siempre activadas siempre estarán activadas para cuando ustedes abandonen el camino de la aventura y del golpismo y quieran transitar ojalá para siempre el camino del respeto de la democracia verdadera de la verdadera razón de existencia de nuestra patria el respeto al derecho a la diversidad del pueblo de Venezuela en Venezuela cabemos todos todos cabemos dentro de esta patria no lleven a extremos de intolerancia de odio sus propias ambiciones no la lleven si es que la palabra sirve de algo les entrego esta palabra no lleven al extremo de odio sus propias ambiciones Venezuela quiere paz confío en Dios profundamente dijo nuestro señor Jesucristo que cada vez que tengamos una necesidad sintamos y pidamos a nuestro señor al protector al espíritu superior al creador y yo sé que Dios proveerá proveerá paz armonía y tengo la seguridad de que el 19 de abril del 2017 empezará una nueva etapa de grandeza para nuestra patria y habrá un triunfo de la constitución y un triunfo de la paz y la soberanía de Venezuela así lo haremos y así lo aseguraremos queda activado el plan Zamora para el orden interno la paz y la derrota del golpismo en Venezuela paz paz y paz y será la victoria hasta siempre adelante hombres y mujeres de este pueblo vayamos al triunfo de la paz y ojalá la reflexión ilumine aquellos que buscan el golpe y la violencia que viva Venezuela que viva la paz que viva la soberanía nacional hasta la victoria siempre venceremos siempre venceremos buenas noches patria así culmina la reunión de trabajo del presidente de la república Nicolás Maduro allí denunció que el diputado Julio Borges ha asumido la jefatura y liderazgo del golpe de estado que vamos a enfrentar y derrotar informó que hoy distintas bandas fueron desmanteladas por los cuerpos de seguridad entre ellas un grupo infiltrado que venían fuera del país y llegaron a distintos hoteles aquí en Caracas a los cuales se les encontraron armamentos entre sus pertenencias también